Es una reforma que toca algunos puntos fundamentales, por ejemplo la investigación, empezamos a dar poder real a los estudiantes fiscales, con lo cual triplicamos la fuerza de los fiscales de instrucción en la provincia, ya que pueden tener las mismas facultades que los fiscales de instrucción, pero siguen bajo la dependencia de los fiscales de instrucción acá. Ahora los fiscales no necesariamente tienen que estar en tareas administrativas o tareas de papel, sino que esos papeles los pueden dar a los estudiantes fiscales y ellos dedicarse a investigar las bandas como corresponden. El tema de la prisión preventiva era algo que nos pedían muchísimos jueces y que les damos esta facultad que están usando. Se ha empezado a incrementar el número de personas detenidas, así que el saldo nos está dando a favor, que era lo que esperábamos precisamente. Y va a ser sorpresivo porque de hecho estamos detectando que son las mismas personas que cometen siempre lo que veníamos diciendo antes y nos venimos confirmando ahora. Sí queremos aclarar a la ciudadanía, a la familia, a las familias de quienes tienen gente detenida en los centros y al sistema penitenciario que nosotros igualmente no estamos muy de acuerdo con algún lenguaje que se ha utilizado como violencia institucional. Atento que ninguno del personal penitenciario, salvo casos individualizados que deben individualizarse y llevarse a juicio, no tenemos casos de violencia como tal. La violencia sistémica que se pretende, si se la quiere tratar de ese modo, es la herencia que tomamos de 8 años que no se gastó un solo peso en un metro cuadrado de la cárcel y se pretende ahora trabajar sobre esos asuntos. Y realmente el trabajo que estamos haciendo, consiguiendo dinero, solicitando una legislatura que nos dé apoyo monetario, apoyo para créditos, para construir. Gracias por ver el video.